¡Aprovecho! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicas? Familia bella, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo aquí amanecí muy bien, gracias a Dios. Y ahorita vamos a la tienda, voy a ir con Damaris. Voy a ir a la tienda a comprar, pues, algunos vegetales para seguir haciendo el juguito verde. Ya se me van a terminar las bolsitas, así que debo de ir a surtir para reemplazar los que ya se me acabaron. También voy a comprar, pues, más mandadito para tener para la semana. Así como cosas como vegetales y así para, pues, para estar cocinando sano, ¿verdad? Este, ya estamos a un día, chicas, a un día de que cumpla años. ¡Salud, mi amor! Y, pues, adivinen cuántos voy a cumplir. No les voy a decir ahorita, ya más tarde ustedes lo van a estar viendo, porque yo me voy a estar haciendo mi pastel. Así que, pues, ya al ratito ustedes ven cuántos son los años que voy a estar cumpliendo. Miren los ojos de Damaris. ¡Qué bonitos están! Nada más les puse máscara y ya. ¿De la negra o de la tuya? De la negra. ¿Y de la clear? ¿Por qué no la usas? ¿Sí la uso? ¿Sí? Me pongo la negra y luego el clear. Tienen los ojos bien bonitos, las cejas bien bonitas y los ojos y las pestañas y todo. Así que, bueno, chicas, vámonos. También quiero, también quiero pasar a... Ah, sí, también los dientes bien bonitos. También quiero pasar a la tienda del dólar. Quiero ir a bobear a ver qué veo. Este, el otro día no compré los platos, chicas, de limoncitos. Sí, estoy como con esas ganas de agarrar, pues, algunos platitos para decorar mi mesa. No sé, voy a ver, a ver si todavía hay. Si no, pues, bueno, está muy bien como quiera. Así que, bueno, chavos, se va a quedar con Mateito. Y yo y Damaris nos vamos de compras. Vámonos. También voy a agarrar un jarabe de miel. También voy a agarrar un jarabe de miel para Mateito. Porque trae una tos bien fellita. Como una tos seca. Y pues le quiero dar ese jarabe de miel. Es frío. Sí, mi amor. Sé que ese jarabe de miel le va a ayudar a Mateito y se va a poner bien. Esa misma tos que trae Mateo la traía a Damaris y ya Damaris se limpió. Pues un poquito, pero ya estás más mejor. Pero ahora la trae Mateo. Ya casi no tos, además de vez en cuando va a ser hecha. Pero ahora la trae Mateo, así que queremos quitarle esa tos que trae Mateo. Y ahorita le vamos a comprar su jarabe de miel. Así que, bueno, chicas, vámonos primero a la tienda del dólar y después a la otra tienda. Ay, no. Pero el pelo... Diferente color. Ajá. Debe bien parquear. ¿Cómo se dice? Güero. Güero. Pero tu mirada es de monita. Sí, con mi pelo güero. Ajá, y con las patillas bien. Bueno, ni patas. El puro es. Ya llegamos a la tienda del dólar. Chicas, como que esa cámara está desenfocando muy, pero muy feo. ¿Ven cómo me ven? A ver. En la cámara se miran. Ya se llevaron todo, 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 todo. Me dejaron un plato grande nada más. A ver, Damaris, fíjate allá. A ver si hay platos allá, de los grandes. Miren, también hay guantes. De estas para poner los sartenes. ¿No hay? Oh my goodness, no hay. Nomás hay un plato aquí. Y de estos chiquitos. Y de estos vasitos. Y de estos otros. Y dos tazas. Dos tazas. Fellitas. Que son llenas de polvo. ¿Cómo ven? No, pues ya ni modo. A ver, para el próximo año me voy a quedar con las ganas. Pero para el próximo año los voy a comprar en cuanto los vea. A ver, voy a ir de este lado. Mande. Mande. A ver. Puntiaguda, Damaris, esa te vas a picar. ¿No hay de las otras normales? Sí, a mí me más chicas. A ver, a ver. Ok. Ok. Miren, aquí hay de las flores, estas blancas de las hortensias. Quería ver unas amarillas. A ver, déjenme ver. Vean qué bonitas flores llevo de aquí. Están bien hermosos. Voy a poner un poco de amarillo allá en la casita. Por ahí llevo una taza. Además me voy a llevar una taza. Para el cafecito. Que todavía no me tomo. Pero sí me tomo el té. De vez en cuando también. Y aquí están todas las velas. Todas las velas. Y yo me llevo de estas. Que son las que huelen bien bonito, mis chicas. Estas me gusta ponerlas en el baño. Huelen a lo lejos. Mmm, qué rico huele. Está puro coco. Me voy a llevar esta que también huele bien rico. Y hay un azul que también huele bien delicioso. Pero no hay. Se terminó aquí. Esta de vainilla, sí. Esta de vainilla también huele bien bonito. A ver, fíjate si ve desde el azul. O acá hasta arriba. No se huele bien, mara y salud. Acá arriba. Esta. Esta es la que huele también bien bonito. Ay, qué delicioso. Me voy a llevar cuatro. Por acá de maris ando oliendo. Me voy a llevar esas cuatro. Y a ver. A ver si hay otra diferente. Déjenme buscarla. Ya llegamos a la otra tienda. A la Seymour. Y les quiero mostrar que de aquel lado están abriendo un Starbucks. Lo vamos a tener bien cerquitos de aquí. ¿Verdad, damaris? Sí. Dice, damaris. Para cuando vengamos a la tienda nos vamos caminando y compramos el café. Es que llega un restaurante diferente. Sí. Y está bien grande. Lo están haciendo bien grande. Ay, no. Y mira, ya lo abrieron. Porque ya hay carros. Ya están pagando los carros ahí a comprar. Ajá. Ajá. Oh. ¿Y si no? No. Ahorita no. Ando a las carreras. Me siento como mala de la garganta. ¿Qué caras? Falta que ya también me vaya a enfermar yo. Así como que la siento como... No sé. Porque me duele. Pero wow, chicas. Ya abrieron ese... Ese... Starbucks. Wow. Y bien grandote, damaris. Mira. Ay, ustedes no alcanzan a ver ahí, pero ya están. Bueno, vamos a comprar las cositas para seguir haciendo los cubitos verdes. Y algo demandado para la semana. Aquí en la Seymour. No hay flores. Bueno, sí hay flores, pero no se ven tan bonitas. Se ven... Bueno. Sí se ven bonitas, pero no se ven marchitas. Ok, vamos a agarrar manzanas verdes, damaris. Vean, chicas. Así llevamos al carrito. Dice damaris que... Que llevamos un carro verde. Y nomás dos de color. Bueno, ahí... Ahí llevo el nopal también ya. Para agregarle nopal. Vámonos. Le puse este para que... Ajá. Porque no se dan los cubitos de... 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 Ajá. Vamos a ir a agarrarle una... Una medicina, pues el jarabe a Mateito. Bueno, aquí ya estoy en el área de la farmacia, chicas. Voy a buscar el jarabe para Mateito. A ver, a ver... De cuál hay aquí. Hello, mis chicas. Aquí andamos en la calle. Y ya como ustedes pueden ver... Ya... Con una manita de gato más fuerte. Y... Pues... Arregladita. Peinadita. Este... Que mis amores me van a llevar... A comer. Por mi cumpleaños. Ya que es el día de mañana. Y es un día lunes. Que mis las gallinas ponen. Y... Pues... Como hoy... Que mis amores no tenemos. Y como hoy es domingo. Así que pues... Hoy vamos a ir a comer. A festejar. Pues... Mi cumpleaños. Que... Que ya es mañana. Así que pues... Yo muy feliz. Y vamos a ir a comer... A... Al estilo... Bolling Crab. Algo parecido. Y... Y pues sí. Vamos a ir a comer. Ya por acá Mateito. Bien guapo. Lo bañé. Pero ya se durmió. Y está muy bien para que se despierte cuando lleguemos allá. Y coma. Adamares por acá también. Bien guapa. Diles... Hola. Hace rarito pues ya... Hola. Les hablo y todo. Con sus pestañotas. Ajá. Y yo pues... Vean. Me puse esta que trae un cinto. Esta blusita que trae este cinto. Está muy bonita. Y pues traigo mis zapatillas. Solamente lo único que me faltaron fueron las pestañas. Lo que pasa es que ya no tengo pestañas chicas. Ya no tengo pestañas. Mándale. Mándale. Que me manden. Este... Ya no tengo pestañas. No tengo glue. Así que tengo que comprar eso. Porque si me encantan las pestañas pues es para salir. Y no las... No me las pongo siempre. De vez en cuando. Así que bueno. Vamos a ir a festejar. Por acá viene ya el guapo. Que también se puso bien chulo. Y de blanco como Mateito. Hola. Hola chicas y chicos. Qué caliente está afuera. Sí. Siente la diferencia. Hay un linase aquí. Ajá. Sí. Por eso uno se enferma. No, porque es aquí. Aquí. Fíjate. Oh, este es nuevo. Les digo que por eso uno se enferma de que uno, como está muy caliente, uno quiere tener el calentón, el calentón, el aire acondicionado adentro. El aire acondicionado adentro y pues hay un frío dentro de la casa, pero sale sí el calorón y por eso duele la garganta. Y es lo que trae Mateo ahorita de que le duele la gargantilla y trae como tos. Y yo también así como que me escucho, como que me duele, como que me escucho media afónica. Ajá, como que ya nos... Oh, ya valió. Pifa. Así que bueno, chicas, ahorita las vemos. Vamos a ver, a ver si no hay mucha gente porque en este restaurante siempre hay mucha gente. Y uno tiene que hacer fila, esperar a veces una hora o dos. Pues depende, ¿verdad? A ver si... A hoy no creo porque no hay, no es un holiday. Es, sí, pero sí, es domingo pues a lo mejor y no hay mucha gente. También. Para mi mami sí es porque es cumpleaños. Gracias. ¿Los cumpleaños se cuentan como mordes? No. Ajá. Ajá. Por eso me van a llevar a comer, ¿verdad? Por mi cumpleaños. Por eso vamos a comer, te vamos a llevar a comer por tu cumpleaños. Y este, ¿qué les iba a decir? Eh, aunque estemos en una desintoxicación, mis chicas, los camarones que venden ahí, pues son camarones. Nosotros estamos en la desintoxicación de no comer carne roja, pero camarones, pescado, pollo, sí. Pero carnes rojas, ¿mande? Todo lo del mar, sí. Ajá. Todo lo del mar, sí. Pero carnes rojas, no. Y les dije que también estaba cocinando saludable, no mucha grasa, y a lo mejor los camarones sí tienen un poquito más de grasa. Pero pues no pasa nada, es mi cumpleaños. No vayan a decir nada. Así que bueno, vamos a comer camaroncitos, que eso sí los podemos comer. Y con un vasito de agua, ¿verdad amor? No, con una chelita, ¿no? ¿Es tu cumpleaños? Les dije, ¿no? Tienen un poquito pues de grasa, están engrasaditos los camarones, pero pues... Una vez al... Pues es tu cumpleaños, una vez al año. Una vez al año no hace daño. No, una vez al año es tu cumpleaños. Ah, salió con verso y con poco esfuerzo. Ajá. Una vez al año no pasa nada. Pero cerveza sí no, yo no. Yo sí tengo fuerza de voluntad, mis chicas. Pero Chava, no sé. Entonces no vamos a comer. Chava, no sé. A ver si tienes fuerza de voluntad. No, tengo fuerza de voluntad para el alcohol, pero para ir a comer yo... A mí, yo tenía muchas ganas de ir a comer esos camarones, por eso es que digo, un poquito de grasita no pasa nada. Pero sí, yo en mi casa cocino con menos grasa. Antes sí cocinaba con más grasa, pero ahorita ya estoy tratando de no cocinar con mucha grasa. Si acaso una cucharadita de grasa es lo que uso para alisar el pollo o los vegetales que vayamos a comer. Mira mi amor, cómo se miran las noves bien negras. Yo creo que sí va a llover. No, no creo que todavía no. ¿No? Así que bueno, chiquillas y chiquillos, señoritas y señoritos. Dice la madre que le estoy robando su... Ajá. Bueno, pues mi raza. Ahorita las vemos. No, eso no es de Chava. Bueno, pues mi... Bueno, pues mi chicas, ahorita las miramos. Ahorita las miramos. Para regalas a un perro así. Sí. Ah, vean esta blusita y las mangas así. Enseñales. ¿Está así? Si lo vas a cuidar y lo vas a limpiar y... Ya se va a contar las perros así. Es impresionante. No, mejor echarlas a un perro así. Ya llegamos. Parece que no hay gente mucha. Lo bueno. No, no hay parqueaderos. Bueno, digo, no hay gente aquí esperando afuera. Your destination is on the right. La lanchita. La lanchita y la lanchota. Pues derechita, quiera. Ya estamos aquí adentro, chicas. Ya nos sentaron. No había nada de gente. Lo bueno, porque tuvimos mucha hambre. Y vean, aquí estamos. Ya, así es el lugar. Aquí adentro. Ahí viene la bebida. La piña colada de Damaris sin alcohol. Bueno, pues sí, vean. Así están. Mis guapos. Tranquil, cocote. Damaris. Sí, agarra ahí y no te lo vas a poder tomar. Yo, mira. La festejada. ¿Sí? ¿Cómo está? Se me hace que ahí les voy a poner un trato para que me vean comer. Para que se saboreen también ustedes y copan también conmigo. Una piña sabe su madre. ¿Sí? Ajá. ¿Está buena? ¿Mejor que la de ella? Mejor que la de... Oh, no. Está buenísima. Miren a Chava, no tiene fuerza de voluntad. Dijo que hay uno de estos, ¿eh? ¿No de estos? ¿Sí? Mira, por fin tenemos hijas. Y te sirven en un robot. Ay, ¿qué traje? Ya nos trajeron el babero. Para no ensuciarnos. Y luego Chava dijo, ay, no, muy mal. Me traje una camisa blanca. A ver cómo sale de aquí. Y su camisa va a estar roja. Así que bueno, vean. Ya quedó el babero. Y les digo que Chava ya quebró por el día de hoy. Dice que porque es mi cumpleaños se va a tomar solamente una cervecita. Como quiera pues está bien. Porque pues él trabaja mucho y pues de vez en cuando está bien, chicas. Pero pues si yo lo tenía bien escrito a nada. Pero pues se le antojó una. Y pues está bien. Ya se tome una. Ponte tu babero porque no quiero que te vayas a ensuciar. Y si traje una de estas blanca. Si, por lo que le acabo de decir a las chicas que traje que es una camisa blanca. Si te pones eso, si te vas a chupar el saldo, ¿yo? Amáralo. Ahí viene. Ya viene la comida. A comer se ha dicho. Pues vean, chicas, aquí está ya lo que ordené yo. Oh, limones. Sí, limones. Sí, por allá al día de la mar. A ver, Damaris. ¿Cómo está? Y Chava, vean, aquí él pidió camarones y el cangrejo para compartir conmigo. No, Damaris trae su propio cangrejo. ¿Oh, sí? Damaris trae sus propias patas. No, vaya esa ensuciada tu cuerpo. Ahorita vamos a ordenar que nos traigan limoncitos. A ver, ábrales para mostrarles las chicas. Para que se saboreen. Mmm, miren, miren qué delicioso. ¡Wow! Vean el mío, tiene huevito, tiene papa. Ya compartí huevos con Chava y Damaris. Así que bueno, provechito. Miren, mmm, del cangrejo. Miren, mmm, del cangrejo. Nada, Damaris han desagado todas sus conchas que se comió. Vean. Ya terminamos. Ya por acá la basura. Nada, ningún camaroncito de los que me dieron a mí. Sí, sí, tomó. Y Chava, ¿dónde están los tuyos? Chava lleva lonche. Ya no le cupo, dice que se llenó muy rápido. No hay muchas. Ajá. Y la princesa ahí está sacando las conchillas porque se va a llevar el resto también. Así que bueno, ya nos vamos ahí, chicas. Para la casita. Ya vamos bien llenos. Ya quedamos con la renguera, se cuidan. ¿Cómo? Ay, mis amores bellos. Ahora sí ya bien llenísimos. ¿Verdad, amor? Ya. Ay, mi panza. Chicas, ya hace ratísimo que llegamos a la casa, pero no les había grabado nada. Llegué, pues, a descansar. Este, les voy a mostrar el pastel que yo hice. Según pastel, pues, como ustedes saben, pues, ahorita no puedo comer nada de azúcar, pero mi pastel, pues, voy a traer un poquitito, pero, pues, no es un pastel pastel. Pero ya dije, bueno. Ahorita va. Pero ya dije, bueno, lo voy a hacer como quiera. Ya Chava se descambió, sentía mucho calor, dice él. Así que, bueno, vean el pastel. Tienen que regalar mis plantas también. Ajá. ¡Ahí está! Mi pastel, ¿qué creen que es? Es la mitad de una sandía y cumplo 36 años. Así que, pues, bien vividos, gracias a Dios. Y, pues, vamos a a prender las velitas aquí. Ya está en el baño. ¿Ya está en el baño? Sí. ¿Sí? Se va a derretir el pastel. Ajá. Se va a derretir el betún del pastel. Vamos a esperar que Damaris vea. Ya llegó Damaris. Ya me van a contar las mañanitas. Ajá, ya están derritiendo todas las velas. Ok, ya están derritiendo porque eso va a quemar el betún. Ajá. ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! Cha, cha, cha. ¡HAPPY BIRDDAY TO MY SEMIDA! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! Cha, cha, cha! ¡KERRY CONCHA, cha, cha! ¡Suprame! ¡Suprame, mateo! ¡Suprame! ¡Suprame, mateo! A ver, mi amor, súplele, súplele, dale. Una, dos, tres. ¡Yay, bravo! ¡Bravo! Me gustó, chiquillo. ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Bravo! Se te quedó una. Y el motivo, súplele. A ver, súplele, súplele, y yo. A ver, sí. ¡Yay! Dale, pues, voy a caminar. ¿Y se vuelve a prender? ¡Ay! ¿Cómo estás prendiendo? No pide el deseo. Pues, ahora, mordé. No. Ahora, muérdele. ¿Cómo le voy a mordé? Mejor lo voy a partir, ¿no? No, muérdele. ¡Ay, lo bueno! Se acabaron las velas. ¿Que no se le pega a la vez? ¿Cómo se le va a pegar? Está frío. ¿Está agua en el chicle, mi amor? Tiene mucho sabor. Mira. ¿Cómo se le puso así? ¿Qué? ¿La voy a morder? Sí. No, la mamá es que le que se muerda. ¡Una! ¡Dos! ¡No me voy a desayunar porque me voy a llenar de letrú. No me voy a desayunar porque me voy a quemar los dientes. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡No me voy a desayunar el agua! ¡No me voy a dar la mordida de la salmilla! ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísimo me quedó. Bueno, vamos a partirla para comerla con pejín. ¡Mmm! 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 ¿Y el regalo? Oh, sí. A ver. Necesito el regalo. Chamarles me dio un regalito. A ver. A ver, vamos a ver el regalito de Damaris. Más aparte, el regalo que Chamarles me dio, que fue la televisión. Gracias, amor. Y este de Damaris. Vean. Yo lo recorrí. ¿Lo recorraste? Ajá. Vean cómo lo recorró. Ay, tú dices la... ¿Cómo se dice? Un puro papel que te salga. Oh, wow. Gracias, Damaris. Vean lo que me dio. Como ella no puede comer, gracias, tú te los comes. Como yo ahorita no puedo comer chocolate, y ahora se los voy a estar guardando para cuando ya puedan comer chocolate. Todavía no se me cumplió el mes, pero estos aretitos sí me gustaron mucho. Unos aretitos de corazón. Y dicen que te amas. Ajá, porque son de corazón. Y una mascarilla facial, brillante, en gel. Miren, una mascarilla. Es anti-mebrío. Ajá, como sabe que me gustan las mascarillas. Pero esta, miren que no estás así, es muy guay. Ay, no. Te lo pones con una cuchara así. Y luego cuando se seca por 10 minutos, te lo quitas así. ¿No sé? Entonces, es una mascarilla diferente. Me la debo de poner así. Dice, nada más es que con... Es como la verde que te pones, pero en vez que lavar, te la, nomás te la quitas así. Ajá. La debo de agarrar y ponérmela así. Me va a brillar la cara. Ahora, bueno, ya cuando me la ponga, se los voy a mostrar. Gracias, mi amor. No, no la vio. Bueno, ahora sí, vamos a sentarnos... ¡Que lo falta! A ver, amor, vamos a sentarnos a cenar la sandía con una tacita de té. No de leche, de té. Ahí estaba Chava a un ladito, cantándonos. A ver. Ahorita el cuchillo. Ya está moriéndose. No moriéndose. Miren, chicas, qué bonitas. Se ven las flores. Estas flores las compré hace ratito. Se las mostré. Y pues me encantaron cómo se ven. Como que le da más luz a la casa. No sé. Miren las velas. También las cambié porque tenía unas moradas. Y vean, el florerito lo compré en una tienda de segunda mano a un dólar. Vean qué bonito se ve. Y bueno, mis chicas, hasta aquí voy a dejar el videíto. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este día donde estuvimos festejando mi cumpleaños de una forma muy sencillita. Pero pues no quisimos dejar pasar el día de mi cumpleaños sin festejarlo así. Ya saben ustedes que siempre hacemos un pastelito o nos vamos a comer. Siempre hacemos algo bien sencillito. Entonces nosotros no somos de fiestas y de hacer fiestas en grande y toda la costa. No, mis chicas, nada más hacía algo sencillo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ya no vamos a ir a dormir porque andamos muy, muy cansados. Y pues a ver cómo les va la noche, mis chicas, porque ya trae un dolor de muela y no se siente nada bien. Ya voy a ir con el doctor para que lo chequen. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias. Les mando muchos besitos. Y les quiero dar las gracias a todas las chicas que me estuvieron felicitando en el video anterior. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las quiero mucho. Y pues sé que también me van a felicitar en este video. Y pues les voy a estar agradeciendo. Las voy a estar leyendo, mis chicas. Para leer esa muestra de cariño que me dejan siempre en los comentarios. Y pues para mí vale mucho. Así que pues si nada más que decir, me despido. Les mando besitos y muchísimas bendiciones. Y hasta el próximo videíto si Dios quiere. Bye.